Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 130 Desde el abismo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz. Que tus oídos pongan atención al clamor de mis súplicas. Señor, si no te olvidas de las faltas, Adonai, ¿quién podrá subsistir? Pero de ti procede el perdón. Y así se te venera. Espero, Señor, mi alma espera. Confío en tu palabra. Mi alma cuenta con el Señor, más que con la aurora, el centinela. Como confía en la aurora el centinela, Así Israel confía en el Señor. Porque junto al Señor está su bondad y la abundancia de sus liberaciones. Y Él liberará a Israel de todas sus culpas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, comienzo mi día dándote gracias por la vida, por este nuevo amanecer, por mi familia, Por el techo que nos resguarda, y resguarda nuestros sueños, y por el pan de cada mañana, que tú generosamente pones en nuestra mesa. Gracias, Señor, por tu amor y tu bendición, y gracias por cada uno de tus cuidados. Amado Señor, te doy gracias, y te entrego en este día, cada prueba, cada sonrisa, cada alegría, cada semilla que sembré, y también, cada cosa que logré. Te pido que te lleves mis tristezas, mis recuerdos dolorosos. Amado Señor, ayúdame a aligerar mi carga, y permíteme ser más fuerte, y crecer en tu amor, para así poder vivir el nuevo día, con optimismo e ilusión. Amado Señor, en esta oración también quiero poner en tus manos, la vida de cada uno de mis hijos. Menciona el nombre de tus hijos. Amado Señor, te entrego sus sueños, sus proyectos. Señor, te suplico que ilumines sus pensamientos, sus decisiones. Tómalos, Señor, de tu mano, y guíalos con tu santa y bendita bondad. Protégeles de todo mal, y bendícelos con interés, para afrontar cada reto y cada batalla. Dales un espíritu valiente, para que no se dejen derrumbar ante las adversidades, y ayúdales a crecer cada día en tu amor. En este nuevo día, Señor Jesús, daré lo mejor de mí, con una fe inquebrantable, y al mismo tiempo, dejaré todo en tus manos, con la confianza absoluta, que solo da tu guía y tu compañía. Señor, te entrego mi vida, y también la vida de todas las personas que amo. Amado Padre Celestial, en este día, bendito Rey, quiero aprender de cada una de las dificultades, para crecer y ser una mejor persona. Gracias te doy, Señor, porque yo sé, que tú me das la fortaleza, para seguir adelante. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal, y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo, en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube, tenemos la cadena de oración por 40 días, seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo, en los comentarios, tus necesidades, para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración, para que salgas adelante y en victoria, en el nombre del Señor Jesús, por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos. El Rosario de Liberación también está el Rosario de San Benito por los hijos. Y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico, donde vas a poder escribirnos tus intenciones, para que nosotros las podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Dios te ama. Amén. Amén.